Más 23 Este evento de Megacom, ¿desde hace cuánto tiempo lo hacen? Bueno, yo lo tenía planeado desde hace 7 años y lo ejecuté después de 2 años. Ya tengo 5 años haciéndolo. ¿Y en qué consiste el Megacom? El Megacom es para todas las personas que son geeks, la cultura pop, todo lo que son películas de Netflix, películas de cine, todas las cómicas, los paquines, o sea, todo lo que tiene que ver con dibujo, Star Wars, todo lo que tiene que ver con el espacio. Es un mundo grande. Aparte de eso, los gamers son parte de la cultura del cómics. Algo muy importante y que la gente se preguntará, ¿qué trae Megacom para este 2023? ¿Cuáles son esas sorpresas para que la gente que está en casa viendo esta entrevista diga, oye, esto me llama la atención, yo soy súper fanático de tal artista o de tal personaje. ¿Con qué se viene Megacom para este año? Este año Megacom se ha dedicado a complacer al fan. Nosotros nos hemos dedicado, ahorita estamos trayendo a las voces de Freezer de Dragon Ball. ¿El de Dragon Ball? Sí, de Gerardo Regguero. Ay, qué pretty. No solamente él hace la voz de Dragon Ball, de Freezer, también hace la voz de Han Solo, de Star Wars, y muchos personajes más. También tenemos las voces de Krillin, de Dragon Ball también. Se llama Lalo Garza y él va a estar aquí haciendo un show en el escenario con Freezer. Va a haber un combate entre estos dos. No solo es un conversatorio, sino que va a haber un show como tal. Un show completo con pantallas, con luces, tenemos mapping en el escenario. Usted tiene que estar, usted tiene que estar, la va a pasar increíble. ¿Y qué más? No se le escapa a uno por ahí, yo sé que sí. Lo que pasa es que también viene Homero Simpson a ver el combate. Él es un invitado especial, el señor Humberto Vélez, él hace la voz de Homero Simpson. Tienen que verlo, eso es un espectáculo verlo, tienen que conocerlo, tienen que acercarse a él, tómense fotos con él, es otro mundo. Y aparte de esto, ¿qué otra cosa vamos a tener? Tenemos una sorpresa. Ok. Todos aquellos que les gusta Netflix, tenemos... Esa soy yo. ¿Usted le gusta Netflix? Yo soy fanática de Netflix. Ay, papá, usted le voy a decir, viene uno de los ocho héroes de The Walking Dead. Uy, qué pretty. El que tiene el brazo así de metal, ese es Ross Marquand, de los Estados Unidos. Aparte de Ross Marquand, no solamente hace Walking Dead, él también está en la película Avengers Endgame. Él es Red Skull en Avengers Endgame. No se lo puede perder. Aparte de eso, está en Disney Plus. Él es Ultron. Así que ya saben, todo esto lo vamos a tener en el Megacom. Invite a toda la gente que está en sintonía de Más 23 a que no se pierdan. Estén pendientes también en nuestras cuentas Más 23 TV porque venimos con premios, con entradas, para que usted no se pierda este gran evento que va a ser la próxima semana, el 23 al 25 de julio. Invite a toda la gente que está en sintonía para que vayan. Exacto, por favor, no necesitan almorzar. Almuercen en Atlapa. Tenemos 10 restaurantes diferentes. Claro. Comida japonesa, comida coreana, hamburguesas, pizzas, tenemos todo a muy buen precio. No se lo puede perder. Los espero en Atlapa. Vive la mega experiencia. Un kamekameha.